en el salvador cuánto diría esto en un comedor también no estamos hablando un restaurante porque estamos en un comedor en un comedor quizás y como cuatro dólares bastante comida este es tres cincuenta tres dólares con cincuenta entonces ya nada más o menos como el salvador pero está rico ok no no hayamos abierto sí sí sólo está viendo algo de caro también el casamiento está riquísimo más con el chilito está más rico todavía eso que está tostadito levantar la mano de ahí ahí cabal ahí me hace que el arroz no es frito como ya todas son fritos en esto no es frito aquí no aquí solamente ponen el agua a hervir no ponen primero a las sabichuelas y la cosa y después le añaden el arroz ya ustedes fríen el arroz y porque aquí se siente como que está frito pero no está frito no ha sido solo al agua así me ha querido el arroz ayer también tienen las berenjenas acá está rico berenjena no sé cómo se nos fue muy amante de la berenjena está rico está rico pero ya me ha quedado encantado con este casamiento o gallo pinto tiene más sabor a gallo pinto de costa rica que de nicaragua para que le ayude a agacharse pues alcanza baja hola obviamente bueno te gustaría eso porque es más para como dietético bueno pero porque vegetal pues aunque vaya con aceite todo bueno la berenjena siempre va a ser buena la berenjena engorda bastante como la preparada acá pero mejor que está como frita o algo así no asada muy buen sabor también pero a mí particularmente no me gusta porque se me siente como muy fuerte el sabor de las semillas así me queda más simple porque le sacan una parte de las semillas con toda la base queda con toda la semilla y está buena ya de que me he mentido tiene sabor diferente la coca de acá y está bien rica es que está rica tiene buen sabor no sé si usted le siente a la de México como más dulce ajá eso sí es cierto sabe como la bicola tal vez porque aquí es tal vez más fresca porque aquí la hace yo creo que si es de guatemala creo yo creo que de guatemala la que consumimos al sabor creo que de guatemala creo aunque está la embotelladora y la no él dijo que tenía la bandera temprano pues pero ya no hay no como los diferentes nombres sería la gallina criolla y esto es arroz con habichuelas esto es moro moro de chela negra eso es gallina la gallina croya o sea gallina india pues gallina avisada para nosotros es carne eso no lo he probado es señor eso es cerdo ah ese es cerdo 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 aquí en el platito aquí en ratito aquí gracias gracias ahí mero ahí mero eso es tunco tunco cerdo cuche marrano chugar 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 es diferente es diferente está rico es así como una gallina es casi como 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 cerdo lo dulce como te gusta o la barbacoa casi no es que no está tan dulce pero si está rico no nosotros gallina pero también de alta la gallina pero si está rica también si está bien buena entonces esta comida esta comida se acuerda que no había mandado 50 dólares para una comida verdad ajá no se acuerdan ya una servieta chula una servieta chula fue la amiga la que se llama se llama iris no iris no Inis algo así minita minita venimos del aeropuerto y vamos en camino a la casa ajá exacto 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 espereme espereme que yo la tengo agregada en mi WhatsApp iris no no iris pero es dominicana verdad es dominicana es dominicana es dominicana y vive en Estados Unidos correcto el otro mes va a venir ajá que el otro mes va a estar acá ella como es que se llama Inita no no se llama pero empieza con I se llama iranis 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 para que no se les olvide es como irania ajá que pasó gordito justamente hace la cuenta los cincuenta dólares ajá ajá para que la conozca mire ella que ve muy alta y si se ve que es dominicana ay iranis se ve que es dominicana miren mi bebé miren que bonito miren mi bebé mi bebé si este es mi teléfono que no uso porque no me gustan los antigos los iphone iphone oigan por necesidad no no es que en serio es que es de los unidos es que la tenia por que es por tu esfuerzo te lo he hecho no no ella que diga que tienen algo solo por necesidad no por necesidad es diferente digo por necesidad no por lujo no yo lo tengo porque ya estaba con aquel que ya no funcionaba es todo quebrado si pero ese es el que el que perdió la que ya me toco la cuchis el 3 era verdad el 3 era el 3 era por cierto me debes 1300 no hombre yo si me lo me lo pienso yo si lo cobro yo con 1300 con 1300 duró un mes y trabajar duró un mes y trabajar duró un mes y es comprensivo eso quiero preguntar cuánto es el sueldo el salario mínimo aquí en dominicana en dominicana eso depende de nuestro trabajo digamos el saldo mínimo oficial está en unos 22 mil pesos pero depende de la compañía que son miserables paga menos y paga mucho menos por ejemplo el trabajo la que yo trabajo paga mucho menos como lo mismo que le estaban pidiendo las veces casi como 400 dólares poquito si hago así con 410 por ahí no no está bueno no en el sabor es menos por eso dice aquí con eso no se vive tampoco allá pero igual en esa cantidad porque no tienen de otra pero no se vive con eso en el salvador se sobrevive se sobrevive ajá igual en el salvador en el salvador el salario mínimo ahorita creo que andan por 250 dólares pero antes es como 213 hace poco todavía los albañiles ganan bien los ayudantes de albañiles ganan mal imagínate los albañiles ganan por 20 25 dólares diarios diarios haga la cuenta por 6 días que trabajan diarios los albañiles los albañiles si al día o sea a la semana pues para hacer la cuenta si ganaran 22 por ejemplo multiplicar 22 por 6 22 por 6 estamos hablando de quiero ver 100 dólares en 5 días 120 120 132 ahora por 4 que son 4 semanas 4 por 4 por 4 esos sean 32 por 4 hijas 132 por 4 hay veces 520 el albañil no está mal al medio o sea no está mal la comparación del ayudante que él gana 10 dólares al día son 60 a la semana 528 cariño y los ayudantes y los ayudantes y los ayudantes de 10 dólares al día 10 no que pues llévame para allá por el salvador a trabajar con el bañil claro sí hoy 29 mil pesos 29 mil pesos un albañil por aquí no al menos de 4 casos aquí no cobran eso 20 22 1 25 aquí lo que depende un albañil cobra 500 pesos por día, aquí, 500 pesos por día, la pagamos quincenal, 500 entre 55, la pagamos quincenal, es que si yo sé, siempre preguntábamos, nos dicen, son 7500 pesos en quincenales, 9 dólares, es un albañil, estamos hablando del albañil que pega y construye, que pega los bloques, 18, 20, 22, 25, no, la mayoría gana eso, la mayoría, eso es lo que, la mayoría del albañil, acuérdense que trabaja por obra, o sea, él pone el precio, cuánto va a cobrar por algo que va a hacer, y si trabaja al día, entonces cobran eso, y para, para que estén ahí, como se le echan más bien al suave, y eso que yo digo, eso lo cobran los que están, por ejemplo, trabajando en una, en una constructora, pero por ejemplo, si es para usted, que está haciendo una casa para usted, ellos van, y ellos lo que le dicen, en cuanto tú me pega 100 bloques, por ejemplo, yo te lo puedo hacer tanto, pero no lo mismo, ya cuando tú estás en una constructora, tú estás, tienes un sueldo fijo, que eso lo cobra, 500 pesos por día, para entonces, sacaste el ayudante, cuánto es, 60 dólares semanales, son 120, 240, hija, ayudante, si albañil, si, son 6 días, por 10 dólares, son 60 dólares de la semana, 120 al 15, 240 al mes, 240 al mes, eso es un ayudante, todo, yo creo que, bueno, a 8 pagan algunos quizás, verdad, 8 dólares, todavía quizás pagan 8 dólares, definitivamente, yo me voy para El Salvador, ¿y por qué los dominicanos que irán a San Juan? ¿pero me van a emplear allá? sí, pues sí, pero, pero, ¿qué puede hacer? ya son ahí, de estos 1, yo voy a hacer de estos 2, yo voy a hacer de estos 1, ahora es 9, lo menos, lo menos, ok, yo le digo, porque el día, yo le dije a mi papá que me buscaba, hay unos trabajadores, para que quise en la casa, un día día, lo buscó, yo quería, yo quería, mi papá me dijo, no, pues ya subieron ya todo, me dijo, ajá, ya subió todo, y aparte de que, digamos, si nosotros pagamos eso, él me paga eso, entonces la mayoría va a querer ganar lo que se gana ahí, prácticamente, y como hay motonazos de gente, le dicen, mira, ya ganamos esto, sí, sí, ¿y por qué los dominicanos emigran a El Salvador? es que casi la misma economía, es que la economía es casi igual, o sea, vas a emigrar porque es un lugar que valga la pena, o el riesgo, todo, el dominicano podría emigrar, pero si, por ejemplo, vamos a decir que a mano me dice, mira, yo te voy a dar un contrato de trabajo, ya yo sé que yo voy, yo voy seguro para el trabajo, pero una gente coge para allá, cuando no hay trabajo para allá, mucho menos para una gente que vaya para allá, pero si una empresa, una empresa, lo que sea, me contrata a mí, ya yo voy con un contrato de trabajo por equitiempo, pues yo me voy a trabajar para allá, es lo mismo que tú andas deambulando en la calle, si no hay trabajo para los salvadoreños, mucho menos para los dominicanos, hay una respuesta, me gusta eso, ay, ve si por algo te dicen la más bruta, el 4K, al menos por eso se van algunos a Estados Unidos, porque ahí hay fuentes de trabajo seguras, tú puedes conseguir trabajo, así como nosotros sería difícil, usted trabaja aquí, sí, porque es muy buen bruto, porque aquí no hay canales de youtubers, como lo ves, como el canal de 4K, porque así hay, como eso tanto, así como un clave, el conservador, y además nosotros no tenemos... aquí la gran mayoría de canales que hay aquí, son más como de farángula, de chisme, del medio, como Capricornio, como el otro, ¿cómo es que se llama? A los poques, que es lo que hace chisme, y bulla, y desacreditar a los plantantes, Capricornio de aquí hasta donde, ¿qué tan lejos está? Es que no sé dónde, qué tal se descubre, ¿no? A los poques, que es un estudio bien bonito, ¿sí? Yo no sé quién es, que es de chisme, ¿no? Bueno, nos comamos y nos vamos, pues, después hablan de la farándula, famoso.